El mundo Trajina para darnos la ilusión De un mundo en técnico lol Donde muy poquitos Aprenden a jugar al gol Ay, que vivos Son los ejecutivos Que vivos que son Del sillón al avión Del avión al salón Del harén al edén Siempre tienen razón Y además tienen la sartén La sartén por el mango Y el mango también El mundo siempre fue De los que están arriba Pero hoy es de un señor en ascensor A quien podemos ver En las revistas Cortando el bacalao Con aire triunfado Lo come para darnos el ejemplo De rendimiento máximo y confort Digiere por teléfono Y después nos vende Conciencias puras de robot Ay, que vivos Son los ejecutivos Que vivos que son Del sillón al avión Del avión al salón Del harén al edén Siempre tienen razón Y además Además tienen la sartén La sartén por el mango Y el mango también El mundo siempre fue De algunos elegidos Hoy es para el que elige Lo mejor Dinámico y rodeado De azafatas Sacrificándose Por un millón o dos Como él tiene de todo Menos tiempo Nos aconseja por televisión Ahorrar para tener Estatus en la muerte La eternidad en un reloj Ay, que vivos Son los ejecutivos Que vivos que son Del sillón al avión Del avión al salón Del harén Al edén Siempre tienen razón Y además 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 tienen la sartén La sartén por el mango Y el mango también De la sartén por el mango De la sartén por el mango De la sartén por el mango